Es importante porque dame una musiquita de Luis Miguel por favor ¿Otra vez Luis Miguel? Sí, porque Araceli lo vuelve a acusar y a tildar como papito corazón Ustedes saben el significado que tiene Y lógico que Luis Miguel obviamente había también aclarado esta situación hace un tiempo Pero esto ya trasciende a una cosa como personal Incluso yo vi algunas declaraciones como que decían me cae mal Bueno, la televisión mexicana y obviamente el espectáculo mundial están muy al tanto Y así lo están Le sobra Luis Miguel en este minuto Este es un certificado de la Ciudad de México Ahí está lo vamos a ver en pantalla Certificado de no registro de deudor alimentario moroso Derivado de la búsqueda de realizar el registro de deudor alimentario moroso de esta institución A que se refieren los artículos XX para Ciudad de México Certifica que Luis Miguel Gallego Basteri a esta fecha no se encuentre como deudor alimentario Quizás lo que se refiere a Araceli puede ser antiguo para atrás No sé, pero esto es un certificado de ahora